Eliminatorias del Rey de Chicago Aquí viene entrando Cuadra de la Araña Emily Rodríguez poneando La primera eliminatoria Son cuatro eliminatorias y se van en tercias Señores y señoras, tercias Aquí viene el segundo cuaco Vamos a ver cuál cuadra viene Ahorita les dejamos saber A qué horas juega Cristo Rey Ahorita saco el programa Ya hay dos adentro Vamos a ver si el tercero Entra por las puertas Aquí por las 400 yardas Atrás de estos dos cuacos La primera eliminatoria Torneo Rey de Chicago 300 yardas Javier Colón, saludos desde Puerto Rico Saludos amigo, gracias por estar aquí con nosotros Sus amigos de Fotografía Pérez Cuadra de la Araña va para adentro Esta segunda cuadra vamos a investigar quién es Puede ser El Camino o Santa María Azteca Así está marcada en el programa La primera eliminatoria Del Rey de Chicago En esta primera eliminatoria va a venir Cuadra de la Araña A Contra Cuadra del Camino B Y Cuadra Santa María Azteca 300 yardas A las 2 de la tarde Y a la mera hora Cuadra de la Araña ya está en el carril Vamos a investigar las otras dos cuadras Juan Castillo dice Saludos para Jaime Castillo Que está lavando los baños Ya que la mujer no lo dejó salir ¿Qué pasó Jaime? Y Alfredo Urbina dice saludos De Cuadra El Dorado de Alabama Pablo Rubelcaba Buenas tardes Saludos desde Bakersfield, California Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros Aquí viene Rubén Mi amigo Rubén Que esta va a ser su cuadra El Camino Rubén viene poniendo Cuadra El Camino B Emilio Rodríguez viene poniendo Cuadra de la Araña El que entró segundo Va a ser Cuadra Santa María Azteca Gracias Juan Alberto Si va a ser Cuadra Azteca Santa María Azteca Aquí está Cuadra La Araña Emilio Rodríguez poniendo El Nene Díaz Gracias a ustedes de estar aquí con nosotros Gracias por el apoyo Aquí está Cuadra La Araña Va a venir peloteando Tony Rodríguez el Cucuy Aquí está Cuadra La Araña Walter Pérez Y saludos para el estado de Washington Y aquí viene Cuadra Santa María Azteca Ahí está el amigo Alfredo Poneando Y Wentes Saludos a los dos Santa María Azteca Es el que miran aquí Cuadra Santa María Azteca Es la primera eliminatoria Es una tercia Las cuatro eliminatorias Van a ser tercias Y la final se va En Cuarteta Esta es la primera Vamos a ver quién avanza Diego Hernández dice Saludos desde Colorado Compa Drones Chingón de transmisión Compa gracias amigo A ver cuando lo miramos acá Con su drone Que se miran los videos Al millón Del amigo Compa Drones Y aquí está Rubén Serna Coneando con su cuadra El camino El camino B En esta no va Cristo Rey Amigos Ahorita les digo el programa Cuando va a jugar Cristo Rey Ahorita les digo Jesús Casares dice Saludos desde Nebraska Saludos viejón Vamos a ver el programa Para decirles Cómo van marcadas Las eliminatorias El día de hoy Son esta Primera eliminatoria Viene Cuadra la araña A Contra cuadra el camino B Contra cuadra Santa María Azteca Esta viene a las 2 de la tarde Están adentro A la primera hora A las 2.40 Se viene Cuadra la araña B Cuadra G C Y cuadra el camino A A las 3.20 Se viene Cuadra Cristo Rey A Cuadra dos estados Y cuadra Cuadra Gutiérrez A Y a las 4 de la tarde La última carrera del día Y la última eliminatoria Viene Cristo Rey B Gutiérrez B Y Panadero Todas se juegan en 300 yardas Son tercias Los 4 ganadores Se van en cuartetas Señores y señoras Jesse Fragoso Al 100 la transmisión Gracias amigo Gracias a ustedes Estar aquí con nosotros Ya saben Con los amigos De Fotografía Pérez Aquí estamos en vivo Mis hermanos Están transmitiendo En Río Bravo Y el primo Primo Fernando Está transmitiendo Allá por Carril 4 Vientos También Por todos lados Hay carreras El día de hoy Pedro Acosta Saludos Cristo Rey Juega las últimas dos O Cristo Rey Viene jugando En las últimas dos O sea Esta es a las dos La que sigue A las 2.40 Cristo Rey Viene jugando A las 3.20 Y a las 4 de la tarde Los que van preguntando Por Cristo Rey 3.20 Y 4 Tony Rodriguez Viene piloteando Cuadra de la araña Aquí está Tony Rodriguez Con su hermana Emily Poneando Tony Rodriguez El Cucuy Viene piloteando Cuadra de la araña Ahí está Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Quién viene piloteando Cuadra Azteca Este muchacho No lo conozco Si alguien conoce A este Jackie Me dejan saber Su nombre Ahí disculpe Al Jackie No lo conozco Aquí está Cuadra Azteca Alfredo Poneando Cuadra Azteca Chavita Chavita Me dicen que el Jackie Se llama Chava Es Chava Flores El que viene piloteando Cuadra Santa María Azteca Vamos a ver Vamos a ver Aquí estamos con Tony Rodriguez Cuadra de la araña Su hermana Emily Rodriguez Poneando Cuadra el camino No ha dado otra vuelta Vamos a ver Vamos a ver Emily Rodriguez Viene poniendo Y aquí viene Cuadra el camino Está el amigo Ruben Y es Eric Esqueda Me parece Eric Esqueda Viene piloteando El camino Camilo Maldonado Dice saludos De Santa Fe Jalisco Saludos Para Wisconsin Bueno señores y señores Llegó la hora De la primera eliminatoria Aquí en el torneo El rey de Chicago Rancho el palomino La primera carrera Viene entre Cuadra la araña Cuadra el camino Y cuadra Santa María Azteca Esos son los primeros tres Vamos a ver Quien avanza Recuerden que en la cuarteta En la final Viene cuarteta Como van a ser Cuatro tercias Esta es la primer tercia Después de esta Faltan tres Vamos a ver Quien califica primero Para el rey De Chicago Estas carreras Son en el rancho El palomino Son como 40 minutos Al sur De Chicago Ahí por el highway 57 Julio César Saludos primo Como está Bueno se me hace que ya van para puertas Señores y señoras Como siempre Escojan su favorito Y que gane El mejor Cuadra la araña Viene al carril derecho Cuadra Cuadra el camino Viene en el medio Y cuadra Azteca Santa María Viene carril izquierdo Bueno señores Señores y señoras Ya van atrás De puertas Es la primera Primera iluminatoria Del rey de Chicago 300 yardas Aquí en el rancho El palomino 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 Ahora sí, señores y señoras, hay dos adentro. Puerta tres, la araña, puerta dos, el camino, puerta uno, Santa María Azteca, araña está adentro, el camino está adentro, Santa María Azteca va para adentro, están adentro y están jugando, señores y señoras, suerte para todos y que gane el mejor. ¡Estos no queremos nada! ¡Macho! ¡Macho, hijo de su... ¡Macho! ¡Macho, chupazo! Bueno, vamos a ver la foto. Esto se fueron a los picos, señores y señoras, a los picos, ahorita vamos a ver la foto. Se fueron a los picos, señores y señoras, ahorita nos dicen quién pica primero. Está muy cerrada esa carrera, está muy cerrada. Ahí está, señores y señoras, la araña se la lleva con los picos. Segundo lugar, Santa María Azteca y tercer lugar, El Camino. Nos vamos con la que sigue, viene la segunda eliminatoria, a las 2.40, aquí los miramos. Gracias, aquí los miramos a las 2.40.